Hola a todos, Alex habla, estamos en el Mario & Rabbids y vamos a continuar, lo dejamos aquí después de pelear contra estos grandotes Nuestras vidas están en manos de este gigantesco Rabbid que soporta el peso de la torre, que perturbador Este debe ser el final del capítulo 1, del mundo 1 seguro Desbloqueamos el... espérate Ajá, desbloqueamos el poder de curación De Peach, bueno de Rabbid Peach Así que algo supongo que podremos hacer nuevo, ¿no? Parece un ariete gigante, pero por suerte no se mueve, de lo contrario nos haría papilla Y aguantan la torre, ¿no? Sí, son dos arietes gigantes Vámonos Es eso de ahí, ¿no? Madre mía Menudos secretos, amigos Algo de la banda sonora, ¿no? Sí, viaje místico Mola que todos ganen experiencia, la verdad Bueno, puntos de esos Porque así puedes ir cambiando de personaje si quieres Joder, están todos en posiciones elevadas, tío Me cago en Dios, súper injusto esto Podemos rodear a ese, ¿eh? ¿Lo veis, no? Espérate Ah, no llegamos, tío Qué putada Vale, espérate Espérate Si salto el Luigi Vale Tengo doble salto, ¿eh? Si lo necesitar Así que lo que vamos a hacer es 50, ¿eh? Es que me van a reventar Pero bueno, da igual Van 30 Oh, el ataque a meleno Me acordaba, tío No me acordaba, macho Bueno, te disparo y te mato Rebotas, además Perfecto Que da igual, pero bueno Tiene que pasar contigo Contigo tiene que pasar Vamos a activar el poder 90, es que no la mato ni de coña Espérate Con Luigi me vendría bien Saltar encima no puedo Pero A ver Con un poco de suerte Vale Oh, de combo, chaval The Brothers are Sub Madre mía Activo el poder Me gustaría poder elegir Pero es en rango, tío El primero que se mueve Acerca de su rango Es el que produce El efecto Vale Y en tema de habilidades Puedes curar a rango Hostia puta Madre mía Peach You are the best You are my lady Un momento No, no Primero movimiento Vale Me voy a cubrir ahí ¿Puedo disparar? Vale No me quería hacer eso Sinceramente Pero vale Activa el escudo Por si te dan a ti Quería matar al otro El que estaba al 5 de vida El de allá abajo El que le han hecho el combo Los Brothers Vale Está bien No pasa nada A ese quería matar Pero bueno Vale No, tío Joder Esto es lo que me temía Pero bueno Ahora acercamos a Peach Vale Se ha ido por abajo Vale Puedo escurar a Mario No me interesa Luigi ¿Qué te va ahí arriba? No hay nadie más En teoría arriba Así que deberías Uy La cámara Vale Si yo bajo Ah No llego Tío Espérate Y desde arriba Es que desde arriba Estamos jodidos También No me jodas Tío Que eres Mario Colega Quieres saltar Es que no me cuentes historias Anda No ¿Puedes saltar en todos lados? Ah no Si me puedo quedar ahí Vale Estupendo Pues venga Tu puta casa Hazle un crítico Coño Y rebótalo Y lo tiras del mapa Joder Físico Y te quedas al lado Deberías morir Va a ser todo en altura ¿Verdad? Toda esta subida Vamos a estar Vamos a estar en desventaja Por altura Seguro Dos de cuatro Chaval Madre mía Soy súper bueno Vale Debería empezar curándome Eso es algo Importante Vale Ahí no podemos entrar Parece Espérate Esto nos llevaba abajo ¿Verdad? Porque lo ha pillado el tipo ese Y no parece que haya nada más Por aquí ¿Verdad? No Eso sube por ahí Y ya está Vale Pues debe ser algo Que se activa En otro sitio Tío Amigo Coño El azul Sí que necesitamos Que esté ahí ¿No? Supongo Sí El amarillo ¿No? Madre mía Soy buenísimo Buenísimo ¿Se habrá activado algo De aquí abajo? Lo dudo Pero vamos a mirarlo De todas maneras No, ¿verdad? Nada No perdí nada Por mirarlo Uy, ese ruido Oye, el rabbit Eso está loco ¿Estás bien, amigo? Pobre rabbit Tanto estrés Lo ha llevado A creer que es un hámster A lo mejor Deberíamos traerle Unas pipas Ja, ja, ja Ja, ja Locura transitoria Es gracioso Porque lo hace Nintendo Y Ubisoft Hay que llegar hasta el final Supongo, ¿no? Derrótalos No, no Derrótalos, eh Ojito El problema No son los dos grandotes Son los dos de atrás Así de claro os lo digo Así de claro os lo digo Amigos Eh ¿Cómo podríamos hacer esto? 150 Yo creo que uno Me lo puedo quitar de encima Relativamente rápido Y espérate A ver Si disparara desde aquí Vale, espérate Vamos a hacer una cosa Vale, muévete Ok Eso quería Has caído en mi trampa Ja, 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 ja Ja, 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 ja Te piso Y me quedo a melee, amigo Y vas a comer una tremenda Antidad de polla Así te lo digo Vale, van 30 Mazo del señor Van 50 Ah, también respondes Ataques a melee Bueno, en fin Eso me parece un poco injusto Pero vale Lo que tú quieras, amigo Voy a activar mi poder Ahora muévete Si tienes huevos Amigo Pensaba que no me daría Si le hacía el ataque a melee Pero bueno Vale, te voy a meter el ataque a melee A ver, voy a quedar aquí Y voy a disparar al siguiente Tú estás muerto Vete de aquí, hombre Largo de aquí Largo de aquí Amigo Disparito Oh, Jesús Gracias Fuera de los límites Vuelve a aparecer Pero le quitas un extra Y eso siempre gusta Vamos a activar la mirada certera Esta Oh, vaya Oh, baby Es tan bonito, tío Ahora muévete otra vez Que te va a dar Luigi Oh, vaya Los hermanos nos andan con mierdas Oh, vaya Te has caído de los límites Tú también Joder Lo que es la vida, amigos Vale, vamos a empezar con Luigi Ponte ahí No te va a llegar a dar Dale 40 No va a llegar No va a llegar No te preocupes No te preocupes, amigo Le pisas Y te alejas Por el pisar Sí que no pasa nada Estás muerto No podemos darle a ningún Me cachis en la mar Pero así puedo hacer así A tu puta casa Madre mía Es que son putas máquinas De matar perfectas Sí, cúrale Oh, curas a ti Y al otro Hostia Eso no lo sabía ¿Ves? Ah, vale Tú no enemigo No le des, eh Así me gusta Ah, vamos a usar a Peach ¿No? Total Dale De cara al lado Y está muerto Si lo preparas Y haces que se muevan Pillan un cacho Que flipas Con lo de Luigi y Mario Joder, chaval Es que eso estaba Pero rotísimo Siete turnos ¿Para qué coño quieres Siete turnos aquí? Por el amor de Dios Siete turnos Are you mad? No hay nada Es que no hay nada Dios, los puzzles Eh, quiero la seta esa Así que si quiero la seta No, ese me da igual Necesito mover el azul Ay, pero nos suelta aquí, ¿verdad? No pasa nada Está bien Vale Si me voy a hacer un poco más Eso, quiero yo Gracias Ahí, ahí, ahí Full vida Ahora sí, amigo Ahora ya Lo que quieras tú Vámonos No hay nada más a la vista, ¿no? A lo mejor hay algo Por ahí oculto Hay una caja Vale, vale, vale Espérate, espérate La veis, ¿no? Allá arriba Vale, hay que enlazar Con el tubo ese de arriba Ok Vamos a mover primero el amarillo Para ver si lo enlazamos Hostia, pero no se ve, tío Sí, sí, se ve Sí, se ve Vaya que sí se ve Era ese, era ese Espérate ¿Puede ser? Una de esas dos posiciones No, no Esa es Esa es, ¿eh? Ahora hay que hacer que el resto conecten Va esa y la última Ahí va Así sí Oh, esferas de poder Zincorbes de poder A ver Ah, no me han dado nada Todavía, ¿eh? Es cada vez Cada vez que acabas La sección, digamos A veces una sección Tiene dos peleas Y parece que esta Tiene tres Porque parece que hay Un jefecillo ahí arriba Vale, vamos a empezar Moviendo este Espérate Porque era con esta Creo Vámonos Estamos full vida O sea que vamos Esto va a ser Easy peasy ¿Qué pasa? Cuatro enemigos ¿Cuatro? Me sobra tiempo Hostia Un chomper boy La cosa es que cuando les doy a estos Los muevo Así que igual Debería Vale, vamos a darle solo al primero Para empezar A luchar Vamos a hacer una cosa No, espérate Vamos a ponerlo ahí Vaya Te explota directamente En toda la bocota ¡Ay! Que ya te acercas ¡Ay, Jesús! Espérate Para acá Activemos esto For the loles Vas a morir ahora, eh Ya te lo digo yo Pero bueno Pillas cacho Me tendría que haber quedado cerca Yo creo Porque si te vas a mover igual Es que si te doy Me vas a dar, ¿verdad? Bueno, no No me vas a dar Y ahora veréis por qué Van 52 Eso te hace rebotar Pero no te quita un extra Parece, eh Cuando es el ataque doble Pero bueno Activa tu poder Dale a... Dale a este El otro es el que va a recibir cacho Parece Así que tú te vas a mover igual Así que muévete ¡Uh! Me va a dar Que flipas Activa el escudo Porque van a por ti probablemente O a por ti o por el otro ¡Chomp! Cadenas Le hemos mordisquito Ahora hay un bocadito Venga, toma hostia ¡Ah, no! Pero pégale al chompcadenas, amigo ¡Hola! Atravesando el de este ¡Dios! Y sales del mapa Pero joder, qué bonito es este juego Me cago en Dios ¿Y vas a por Mario ¿Es porque es un italiano? ¡Ah! ¡Dios, no! Espérate Me alejo para que no te dé tiempo a llegar a golpearme Soy gilipollas Pero bueno No sé si sois conscientes De que podía haber hecho esto Hostia, hay otro ahí detrás, eh Espérate Te da un golpe físico, ¿no? Hostia, pero si me quedo por ahí Me va a dar el chomp cadenitas, eh Supongo No sé, vamos a mirarlo Supongo que tendrá un máximo, ¿no? De rango No, no, ya lo veo, ya Hostia Vale También puedo hacer que venga hacia aquí, ¿no? Supongo ¡Oh! Llegas, venga, hombre, tío Es más falso esto que algo muy falso No te quiero dar Porque si te doy Me vas a partir la bocota O sea, te voy a quedar ahí Nos va a reventar a todos, ¿verdad? Eso es lo que me veo venir Cierto ¡Oh, Dios! ¡Qué mal lo he hecho! A ver, quiero ver qué pasa Nos va a pegar un bocaba a todos, ¿verdad? Uy, solo lo ha dado a él Gracias Enemigos, no deberían llegar Ninguno de los dos A hacer absolutamente nada No llega Y el otro menos Vale Otros dos La madre que me parió ¿Qué tenía que hacer? Era derrotar al enemigo, ¿verdad? Hostia, creía que era llegar al otro lado Tío ¡Fuck! Vale, un segundo Espérate Es un desastre lo que estoy haciendo Es que he dudado, tío O sea, he dudado Es matar X enemigos Y no sé por qué estaba pensando Joder, colega Vale, hay que sacar a Luigi de ahí Vale, espérate ¿Llega? Fuck Me estoy muerto Esto sí quedan en área, tío Además No, no, vas Déjala ahí 150 Es que me voy a pillar mucho cacho, tío No puedo saltar de vuelta abajo, ¿verdad? No Me voy a poner ahí A ver si les puedo disparar dentro de aquí Debería morir el tío este, en teoría No No, te voy a disparar igual Venga Me vas a dar Pero es que si no me vas a dar igual No hay escapatoria en ese sentido Qué mal Qué mal Lo he jugado esto Esto lo he jugado muy mal, ¿eh? Ahora te muerde este Estás muerto Vale Perfecto Ya está Era uno más, tío Era matarlos, joder Y ya está Es que No sé por qué pensaba que era Llegar hasta el otro lado Como no paraban de salir ¿Sabes? Ah, qué mal lo he jugado, tío Eso lo hemos jugado mal Y solo me das 10, chaval Después de 3 De 3 contra los grandotes estos Me cago en tal Tengo dinerín, ¿eh? Necesitamos armas nuevas Buah, y ahora sin curarnos ni nada para arriba Buah Esto va a ser un desastre Bueno El boss Hostia, pero me van a partir la cabeza Un segundo Echemos un vistazo A ver qué podemos pillar Tengo 25 Aumenta el alcance Y eficacia de curación Mejora la capacidad de absorber el daño del escudo El escudo tarda menos turnos 100 Are you mad? Mejora la capacidad de absorber el daño del escudo De movimiento Como acelerar un de escudo Pues vale Los centinelas No están mal, ¿eh? Realmente No te creas Pero bueno Con 15 no hacemos ni la de Christopher Tenemos 25 aquí Esto de curar ¿Qué queréis que os diga? Ah, 30, tío Vale, vamos a ir sin nada, yo creo, ¿eh? Secundarias Espérate, que esto sí que tenemos Mira eso, chaval Contra cigis Probabilidad, ¿eh? ¿Pillamos este? Vamos a pillarlo En teoría es un cigi el malo este, ¿eh? Nos van a matar Es que, tío, curame antes de un pelear contra un boss No me hagas esto, tío El rey de los plátanos ¿Va a ser un cigi o va a ser un... Donkey Kong? Va a ser Donkey Kong, ¿verdad? Espero pelear contra Sonic Pobrecillo, si está asustado Hola Oh, Dios No puede ser Tú por aquí No se acerquéis a él Ya entiendo ¿Qué pasa aquí? ¿Quieres aprovechar el talento especial De ese pequeñejo? Claro, porque yo soy una persona muy mala Pues yo lo vi primero Él y sus poderes especiales Me pertenecen Me haría que pegar un guantazo Con la mano abierta Y no hubiera Ni una pelea contra un boss Ni nada Simplemente un guantazo Con la mano abierta Creo que te llamaré ¡Spawny! Porque hace Spawn a cosas ¿Lo pilláis? ¿Me ayudas a dar una lección A esos debiluchos, Spawny? ¡Ja, ja! Cuando mi papá vuelva de vacaciones Se va a quedar pasmado ¿Pero qué te pasa, Spawny? ¿Quieres que te reviente La puta cabeza a guantazos? Por cierto, Mario Seguro que estás hecho polvo Después de tanta pelea Toma Esto te dará la energía que necesitas Pero antes de irnos Spawny y yo Queremos presentarnos A nuestro nuevo amigo Es el rey de los plátanos Dios, nos ha dado Un montón de potasio ¡Dios! Es el defensor del potasio ¡Hostia! Mira qué cara ¡Rabbit Kong! Lo he dicho Es Donkey Kong Donkey Kong No se anda con bromas ¡Oh! ¡Potasio! Vaya labios, ¿no? Mira qué labios Derrota al jefe Si está solo, bien Si tiene amiguitos Ya me toca los cojones ¡Hostia! ¿Qué está pasando? Vamos, que si tiras Plátanos de esos Se queda parado como un loco, ¿no? Comiendo ¡Joder! Tengo enemigos al lado Es que es súper injusto ¡Holo! ¡Holo! 50 Te pego un golpe Salto en pitch Te caigo encima ¿No puedo? ¿No puedo correr y caerte encima luego? Sí, caigo ahí Y me quedo ahí Van 20 Eso tengo que mejorarlo Tío, es súper importante Te salto encima Van 30 Y estás muerto tú Ya para empezar así De gratis, ¿eh? Una bruto Venga, pues Cuando peleas contra los mejores Estrategas del universo Esto es lo que pasa Y activamos la vista de héroe ¡Vamos con Luigi! ¡Échame, Luigi! Esta tía rebota Y se queda ahí Van 20 Y estás muerto Va a ir saltando De un sitio a otro Seguramente O sea, que a lo mejor Lo importante sería Centrarse en él Y ya está Y Luigi Simplemente Quédate ahí Yo creo ¡Hostia! Hay rebotas Qué bonito No voy a activar el de este Porque quiero ver Qué pasa ahora ¿Qué hace? Golpea el suelo Y ya está Eso es lo que hace cada vez 120, tío Cuántas monedas, tío Un segundo A ver si me quedo ahí, tío En teoría Si estoy detrás de una cobertura No debería darme O tiene que ser una cobertura Elevada por narices Crítico En toda la bocota Se cura Hay que llegar a la plataforma De los plátanos Supongo, ¿no? Que va por ahí el tema Habrá que llegar Seguramente Sí, sí Es que le es irrelevante Le da completamente igual Me tengo que dar Porque me está empujando Entonces me empuja Todo el rato Y supo que la idea Es quedarme detrás De las plataformas Estas De las coberturas Completas Porque ahora le va a tocar A él ¿Sabes? Espérate Creo que va por ahí El tema, ¿verdad? A estos dos Ya no los va a empujar Correcto A Luigi sí Pero a Luigi Le den por culo Hostia, ahora no llego Ahí Espérate Joder, ¿cómo llego, tío? Supongo que me puedo Quedar detrás, ¿no? Porque es como En línea recta Espera ¿Tú eres un enemigo? Es que si no, no puedo, tío Ah, sí que le rebotas a él Joder, pues entonces Es que no llego, tío ¿Lo veis? Bueno, vamos a hacer esto Yo creo Hasta aquí con Mario Y ahora con Peach Vale Oh, vaya Tremenda cantidad de poronga Que te has comido, amigo Toma Un regalo El problema es que ahora Nos quedamos súper cerca, tío No tienes para curarte, eh Amigo No tienes para curarte ¿Verdad? ¿Eh? La puta es que ahora estoy súper cerca Me va a partir la cabeza por la mitad Oh, no tengo nada Vale Qué tontos son, te lo juro Tío, le han ido a 50, eh Porque tiene eso Que le baja el daño un montón Vale Venga, salta hacia el otro lado Bueno, ya lo sabemos Si hay que repetir Ya sabemos que hay que venir Directamente para acá Y listo Simplemente acercarse Quedarse detrás de las coberturas Y listo Porque vamos a tener que hacerle Los cuatro lados Oh, oh, oh Es súper poderoso No, no hagas tu No hagas nada, ¿no? No creo que... Joder, es que me van a enviar volando, tío Bueno, podemos hacer una cosa Espérate Voy a acercar a Peach Aquí Voy a curar ¿Puedo? ¿Puedo? Cura, 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 cura un poco Porque si no... Vale Y ahora Si salto con este ¿Puedo llegar? Es que no llego, tío No Pero bueno Pero bueno, me puedo quedar Al menos aquí detrás O tampoco cuenta, tío Me voy a tirar del mapa Es que me lo veo venir Aunque no tiene sentido Porque va en línea recta La habilidad Mira No debería darme Con esos dos No debería darme En serio Para estos es para los que Tengo que activar Mis habilidades especiales Es que no llego, tío Es que me va a dar otra vez Te lo juro, por Dios Que es que no sé Ni cómo mierdas ponerme, tío Me toca acercar Quiera o no quiera Me toca acercar Porque si no Voy a salir volando otra vez Voy a morir, eh Vamos a perder Esto Pero bueno Ya lo sabemos Para la siguiente Activa esa Qué putada, tío Pillas cacho tú Toma, chaval Ah, me voy a quedar ahí Esto es una mierda, tío Las protecciones son una caca Pero bueno Vais a morir todos En cuanto os mováis Estáis muertos Está muerto Luigi, tío Qué putada Ah, qué rabia, tío Vamos a tener que repetirlo Me da mucha rabia Activa tu escudo Sí, porque si no Al menos ella se puede acercar Para tanquear Como la puta ama que es Voy a dar con el martillo Oh, no puedo Ah, vale Que el martillo también tiene recuperación Joder, macho No me entero de las cosas Te lo juro, eh Bueno, ya lo sabemos Estamos aprendiendo mucho, amigos Me voy a quedar ahí detrás No, me voy a quedar Supongo que va a saltar A aquel Entonces me gustaría Ir para allá Pero no voy a llegar Tampoco Si le puedo mover Antes del siguiente turno Ya ha saltado Al siguiente Joder, macho Quería ponerme aquí Habría muerto igual Fíjate Habría muerto igual, eh Habría muerto igual Jo, pobre Luigi Este es un grandote Seguro Oye, que has tenido Dos turnos, amigo Al menos estamos fuera No nos da Eh, uno de los grandotes Ya me lo imaginaba yo No podemos hacer nada Esperar Se ha caído Es un enemigo Con dos No sé si se da poder Ah, tú cuando bien Cuando quieres bien Que pasas del tema Te vas a acercar Pero si ya te he disparado Con Mario En teoría te vas a acercar Hacia Mario Así que igual Con un poco de suerte Es que no llego, tío Es que es una mierda Oh, que de puta madre Es muy de puta madre eso, eh Es que no me puedo mover, tío Es que si voy para acá Voy a salir volando, eh No tiene ningún sentido, tío Voy a tirar el G al tío Me da igual Aunque solo sea para ella Vale, no pasa nada No pasa nada Vamos a guardar el disparo de ella Antes Vamos a hacer un No llego, tío Me cago en todo Bueno, debería poder matarle Sí Con esto le mato, ¿no? Nada, nada, nada Sí Ahora es cuando va a hacer su ataque Y va a salir Peach volando Y me va a tocar los huevos Correcto Oh, vaya No me lo esperaba Para nada ¿Y si lo hacemos al revés? Venga ya, por favor, tío Colega Voy a morir al final Yo creo, tío Si ya lo repitiera Lo haría de puta madre, tío Porque ya sé lo que hay Qué poquito quito, tío Vamos a hacer el ataque Y vamos a activar la habilidad Yo creo Te voy a hacer todo el daño Que pueda, tío 50 eran, ¿no? Con la desresistencia 50, vale ¿Ya? Me gustaría ponerme ahí Entonces voy a hacer una cosa Voy a saltar aquí Me voy a quedar ahí Espera Si salto Bueno, da igual Mario no pasa nada Dispara Mario No pasa nada Estaba pensando Si hace el último salto A la derecha Me quería poner ya Directamente en cobertura Pero claro Parece que está haciendo Otras cosas, ¿no? No sé qué va a hacer ahora Dios, está Luigi también Todo se agarra ahí No lo entiende No lo entiende Hasta luego, amigo de ojicos Dios, no Se ha hecho uno súper cerca Por algún motivo Se ha hecho un selfie Súper, súper cerca No formas parte de la fam De la crew No te dejan estar con ellos La punta del látigo Ah, me da rabia Me da rabia, tío Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer, amigos? Ey, tengo más cinco De los bichos esos Lavadora Ya puedes usar el característico Transporte de los Rabbids Para retroceder en el tiempo Y volver a jugar capítulos Que ya hayas completado Mejora tus resultados Y gana montones de trofeos de oro Ah, amigo La salud de tus seres Ha aumentado Dios, el equipo entero Hay nueve más armas a la venta Jardines antiguos Desafíos Explora jardines antiguos Desde el principio Y encuentra los diez Rabbids desafiantes Completa desafíos Para ganar oro Desde ese poder Joder, macho No la acción contextual desbloqueada Con esta acción contextual Puedes mover objetos pesados Que bloqueen tu camino ¡Eh! Esto es lo que queríamos Vale Hostia, pues parece que el juego es largo ¿Eh? Parece que hay Un montón de contenido ¿Eh? ¿Qué sentido tiene? Que me den poder de mover ahora ¿Habéis visto eso? Puedo mover algunos bloques Sabía que era mucho más fuerte De lo que parecía Con esta habilidad A lo mejor podemos llegar A una nueva zona Del reino champiñón Allí también, ¿no? O volver a los jardines antiguos Y alcanzar sitios Que antes eran inaccesibles Los Rabbids han modificado El cañón Para que podamos elegir Hacia dónde salir disparados Según mi fuente La última vez que vieron a Bowsy Se dirigía al desierto Sorbete Sigámoslo y recuperemos A Spawny Pues sí, amigos Lo dejamos por aquí Pero ahora sí Primer boss Y primera zona Terminada Hasta el siguiente vídeo Hasta el siguiente vídeo Hasta el siguiente vídeo Gracias.